Gerardo tiene autismo y a los 19 años de edad sufre las crisis de la enfermedad. Ahorita sí se está autoagrediendo y pues no ha dormido. Por eso, acudieron desde Calimaya, Estado de México, al Hospital Fray Bernardino Álvarez, ubicado en la Ciudad de México, en busca de atención médica. Sin ser paciente de esa unidad médica lo recibieron en urgencias. Se mostró más ansioso, pues ya le administraron un calmante inyectado para yo podérmelo llevar. Por la gravedad de la crisis, Gerardo ameritaba internamiento, pero ahí no hay las condiciones para recibirlo. Por eso, lo canalizaron a otra unidad médica rumbo al Estado de Puebla, hospitales que funcionan de acuerdo a las reformas en materia de salud mental y adicciones, publicadas en mayo del 2022 en el Diario Oficial de la Federación, donde el modelo de asilamiento ya no existe. Y ahora se busca que las estancias sean más cortas, siempre y cuando la salud del paciente lo permita. Con respeto a sus derechos humanos y sin ninguna medida de un internamiento involuntario, el tiempo que sea necesario. Estas reformas también contemplan acercar la atención mental a quien la necesite. Por eso, se fortaleció la línea de la vida, 018009112000, que incluso ofrece intervención breve en crisis emocionales. Y si es necesario, se puede canalizar a los pacientes a 341 centros comunitarios de salud mental y adicciones en el país. En la Ciudad de México hay tres. El que se ubica en la Alcaldía Cuauhtémoc de la capital del país, ofrece 120 consultas diarias. Sin hacer citas, sin traer hoja de referencia, se atienden el mismo día. De igual manera, 96 hospitales generales ya tienen servicios de salud mental en todo México, para atender depresión, ansiedad, abuso en el consumo de alcohol y trastorno obsesivo compulsivo, que según la Secretaría de Salud Federal, son las enfermedades mentales más comunes en México. Atención que, por cierto, es gratuita. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca.